Hey, hay una tienda, cuarteta. Ahorita están... Puta, pero la tienda está algo lejito, ma. Espérate. No ando ghost, ma. No te creo. Buena, Leo Bain. Hey, hay que andar bien el Bounty para el de nosotros. Ah, pues ya sabes que aquí estamos. ¿La caja? Aquí veo otra anillo. Ahorita. ¿Quieren... ...caja de armamento o... Sí, va. La cagué. La cagué. Me voy a matar. La cagué. ¿Qué hiciste, hermano? Compré otra caja de... ...de placa. Crack. ¿Qué me disparajas, pú? Alalala. Aquí dice que era la Ritek. Lajado. Lo he matado. Eso es de ello. Eso me encanta. Eso me encanta. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde te dispararon? I'm going. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Sí. ¿Listo? Hay más, más esperate, esperate, esperate Ah pues no sirvió, no fue por gusto man Eso esperemos man No al avión, estoy dando más para que... Vamos a la otra caja Deberíamos ya ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Vamos! ¡Miradlo! 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 ¿Quién cubre Lástima que no cerra aquí porque ahí ya sabemos donde campear más Que lagueada Pero no es el juego porque ya lo pausé, quiero ver No, pero te veo a veces como así, como cortadito Ajá Igual yo voy lagueado mamá Igual más Vivimos en Latinoamérica Somos salvadoreños mamá El tercer peor internet del mundo Así que de suerte que ganamos Mira no hay gente pero tengan cuidado Osea no ven tan confiados Ustedes dos no ven tan confiados No Puta perro Ya me bajé mamá Por aquí viene uno Por aquí viene uno Por aquí viene uno Por aquí viene uno Yo no lo veo mamá No hay gente que no se vea Por aquí viene uno 25 metros Ah pues están arriba Tenemos dos oxígenas Nos quedamos abajo Sin hacerle voy a más Pues si, yo también me bajé uno Pero no, no me lo han contado helicóptero, los del helicóptero le ponen a quedar ahora tenemos la entrada aquí buzo, buzo no, no, no subas, no subas arriba están si, arriba están, pero ustedes no suban quédense aquí, tranqui 3 hay más del lado de ustedes seguid, tranquilo cuando hay que moverse, nos movemos 10 de este lado de este lado hay 4 del lado de aquí donde estamos no hay nadie se tiraron se tiraron se tiraron se mueven para todos lados se mueven para todos lados no hay venite, rick venite donde estamos aquí estamos, aquí estamos yo creo que está lejos me quedé trabado buzo, por aquí atrás da uno muerto siguen quedan nueve personas al helicóptero se tiró uno muerto tres, tres se tiraron vámonos, vámonos adelante bendite venganse, aquí dejenlo que se de merga ahí están adelante pero ahí cayeron los del helicóptero adelante más ahí están cayendo enfrente bube ellos ya están andando por una frente y sacan pulso izquierda bueno queda este más en un equipo aquí ves en morado un equipo queda más dos quedan esperate tres no tres tres quedan tres 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 quedan tres quedan esperate que viene el tono bendite no roger aquí está aquí está aquí está que queda ahí para detrás de ustedes verga no hay un link son la vera ¡Hola! ¡Vay, madre! ¡Qué vergonos, madre! ¡Tu madre! ¡Enric! ¡Tu momento ha llegado, madre! ¡Voy 50, culo! ¿Y quién es bien último? ¡Cuánto, madre! ¡Verdon! ¡Cuánto, madre! ¡Buena, madre! ¡Ya salió el click! ¡Ahí está el MVP! ¡Juta! ¡Es mágica y no sonada, pero! ¡No, pero si no me decís, madre! ¡El mágico, el que te mató! ¡Si no me decís, me mata a mí! ¡Ah! ¡Ah! Vaya, ya ganamos el game, pero... Podemos jugar otra cosa, ¿no? ¡Uh! ¡Puta! ¡Ocho, adiós! ¡Mirá! ¡Muy bien, madre! ¡Muy bien, madre!